Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo evento, en el primer evento de GTA Online Ya sabéis que hicimos un evento de Minecraft, pero bueno, ahora toca GTA Online ya que me habéis pedido muchos Será mañana, día 13 de julio a las 6 y media, domingo, ¿vale? Para que apuntéis ahí la fecha Pero dos cosas importantes, importantísimas, hacerlas ahora mismo, en mi descripción Tenéis que uniros a mi crew y tenéis que seguirme por Twitter Lo de Twitter es por si pasa algo, falla la conexión de GTA, falla algo, hay tormenta, no hay internet, yo que sé, cualquier cosa Lo pondré por Twitter, con lo que, para que os enteréis, por si pasa algo, ¿vale? Importante, seguirme, todos los eventos y todas las cosas iré informando ahí Y lo de la crew, invitaré a las carreras y todo, bueno, lo que hagamos en el evento, invitaré a los de la crew Con lo que le daré a invitar a todos los de la crew y todos los que estáis ahí, más o menos sois suscriptores Y amigos así, bueno, de aquí, conocidos Y, bueno, invitaré a todos los de la crew, ¿vale? Entonces, importantes las dos cosas, Twitter, Facebook, si queréis Y la crew, que está toda la descripción, ¿vale? Abrís la descripción y está todo ahí perfectamente estructurado Pues nada, entonces nos vemos mañana, espero que todo salga bien No como el de Minecraft, que se lió todo ahí la manta Pero bueno, en GTA es más sencillo, le das a invitar a la crew y ya está Se invita él solo y ya está, y echamos unas partidas Pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, un like y un favorito Y nos vemos mañana, ¡adiós!